En el paulita, semifinales, triunfo de San Pablo sobre el Corinthians que está disfrutando semifinales de Copa Libertadores, fue 2-1. Marcelinho abría la cuenta marcando el primero, 1-0. El mismo jugador Marcelinho empuja con zurda para hacer delirar al tricolor. Era el segundo del equipo de Levir Culpi. Y Marco Sena, descuenta para Corinthians, no iba a servir, fue 2-1. Campeonato Mineiro, triunfo de Cruzeiro el equipo de Juan Pablo Sorín sobre Atlético Mineiro, fue 2-0. Paulo Isidoro abriendo la cuenta el primero. Y Ser Roberto, el segundo para los azules, dos formaciones que presentaron. Para este partido clásico del campeonato Mineiro, en el Cariota, Fluminense y Olaría. Aguinaldo iba a marcar el primero para Flux, el 1-0. Después, ofrece un gol a filha Lara, de un año y 8 meses. Ofreciendo su gol a su hermana Lara, a Aguinaldo. Después, Roger iba a marcar para Fluminense y el descuento a través de Robson. Triunfo de Botafogo, ante Americano fue 2-0. Sandro con el primero, y pelota parada aprovechada por Jorge Luis, para la formación de Igoel Santana. El partido clásico fuerte del campeonato Carioca, enfrentó a Vasco con Flamengo. Quedaron mano a mano en el resultado, empatando 3-3. Flamengo se puso en ventaja con Juan. Gol olímpico, golazo de Petkovic. 2-0. Va a aparecer el animal, Egymundo. Y descuenta, 1-2. Juninho aprovecha el rebote, cayéndose, empata el partido 2-2. Flamengo perde a Fabio Baiano, expulso. Fabio Baiano expulsado de Flamengo. Reinaldo convierte el tercero para Flamengo. Y viola el excorintiano, empata finalmente 3-3. Campeonato Gaullo, triunfo del Inter. 2-1 sobre Esportivo. Ciclay el primero de penal. Y después Dinia y Lucio, triunfo colorado. De Inter, 2-1. Gremio 2, Juventud y cero. Ronaldinho en pelota parada. Juárez de Amato, número 18, pura potencia y definición de Sinio. Y de esta forma llegamos...